La cuenta regresiva terminó. Hoy es el gran estreno de Like La Leyenda y seremos testigos del inicio de grandes historias. Y recibimos en el foro de hoy a ocho talentosos jóvenes que forman Like La Leyenda. ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Por fin la espera terminó! Bienvenidos muchachos de Like. Ellos son Like La Leyenda y están con nosotros Roberta Macarena, Aleana, Santiago, Carlos Víctor, Mito Cayo, Mauricio. ¡Bienvenidos ya ansiosos de a las 6.30 el estreno de Like! ¡Sí! ¡Sí, muchachos! Oigan, y este movimiento está rompiendo récords. La baila ya todo mundo. Suena todo el tiempo en el radio. ¿Cómo se sienten? Pues muy felices, ¿no? Muy emocionados. Emociones demasiado raras yo ahorita las que estoy sintiendo. Entonces, nada, súper feliz de estar aquí. ¿Y ya te sabes el bailecito o no? Ya, ya, ya. Ahorita que se echen la coria, yo lo voy a estar bailando con las cámaras. Oigan, les deseamos todo el éxito. Hoy a las 6.30 su vida va a cambiar. Así que disfruten mucho de esto que se viene para ustedes. Y no se diga más con este movimiento. ¡Like La Leyenda! Sé que nunca quise a dos cero Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele loca saber que tú y yo no estás Y yo te lo dije, mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento Que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Oh, 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 oh Perdóname, baby Oh, 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 oh Este juego es tarde Let's go Entiende, baby, que yo ya no quiero Te puse a ti primero, pero ¿pa' qué le buscamos peros? Me descontrolo, ya no puedo dejar de pensar en lo que estás haciendo Dime hasta cuándo va a pasar este momento Entienda, baby, nunca dije que no Y esta noche juntos vamos a perder el conto Te lo dije una y otra vez Ah, ah, ah Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele loca saber que tú y yo no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Me quema en exceso Ven y dame un beso Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Break Break Siéntelo, baila loco, salo y vívelo Siéntelo, baila loco, salo y vívelo ¿Cómo dicen? Siéntelo, baila loco, salo y vívelo Siéntelo, baila loco, salo y vívelo Y este movimiento que me da locura Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Like 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 ¡Gracias!